Hola, hola. Oh, mirá, tiene un parkourcito, boludo, mirá. A ver, cómeme esto, cómeme esto. ¿Qué? ¿Está bueno? Ya lo pasé al parkour. No, a ver, saca, a ver, es de este lado, mirá. No, me caí. Me dio re pro, Héctor. Pará, boludo. Está re vivido, boludo, pará. Dale, salta ahí. A mí lo pasó. ¿Qué? ¿A la primera? Ah, pero está buenísimo esto. Bueno, pará, hablemos por el juego, es corto. No, no, se le... Hola, hola. Hola, hola, ¿qué hay que hacer en esta mierda? Mira, el juego del trato es lo siguiente. Hay uno que es seguridad, que tiene una pistola, y el que tiene un arma roja, es un impostor. Mirá, ok, ve... Mucho texto. Yo esquipeo. Hola, Abu, ¿me escuchás? Le partí la cabeza a un tío. Mirá como camina re duro. Ven, vení... Vamos, yo viví. Hola, hola, ¿me escuchan? Había sido buenísima, porque... La puta que se ha caído. El seguridad si pelas pistolas significa que es seguridad, y el que es impostor, el arma roja, solamente lo tiene el impostor. O sea, si vos querés que la gente sepa que sos seguridad, pelé el arma, pero te van a ver, si te mata el impostor, cagaste. O no te puede matar. Claro. ¿Y el arma la podemos recuperar nosotros el fiambre? No. No. Es como es murder, es como es murder esto, boludo. Sabes como es murder, pero sin recuperar el arma. No, yo laburo, no me maten, por favor. ¿Y pero qué hay que hacer? No, son las misiones. Hay que laburar. Hay que hacer las acciones. No, hay tres misiones. Ve larga, ve larga. Para mí es Agus este, eh. Ah, ve arroga. Es Agus este, eh. Ya se las digo. Che, miren este dibujo, amigo. Qué sector. Vení, vení. Está sector, amigo. Miren. Ah, está mi novia así, ¿viste? ¿Por qué hay una impresora en el baño? Sí, no sé, pero tenés cuidado. ¿Vos sos inocente? Y sí, boludo. Estoy haciendo las tareas. Tengo sospecha de... No sé, yo estoy imprimiendo ahora, mirá. Uy, la impresora. Tengo sospecha del nuevo este, Agus. Para mí que es él, eh. Ojo. ¿Sabes cómo funciona, no? Sí. En los mapas te marcan lo amarillo, que son las que hay que hacer. Sí, tocas la E y... Che, pero para mí es Agus. Estamos juntos. Si falta cerito es que es Agus. Cada uno tiene instintos, igual. O si falta Agus es que... ¿Qué hace con un café? Yo vi a Agus en la impresora de allá. Tengo una visión que dice Make Boss Coffee. Cafetería, ¿qué hago? Eh, llevarle café a la oficina del jefe, capaz. Miren, miren, acá dice Don Visus. Se estaba ahí, no, blud. Acá hay otra visión. Acá están las camas. Don, mirá. ¿Qué te ves? Ay, tío, me cague esto. Pato. No se la va a volver impostor, ¿no? Creo que sí era él. Matalo, matalo. Pato, no se la va a ser impostor. ¿Para que lo segura, boludo? ¡Le saqué la flecha a su vida! Hola, Vector. ¿Sos vos el impostor ahora? Sí. ¿Pero aposta sos vos? ¿Pero aposta sos vos? No, yo puse los papeles, eh. Estoy laburando, loco, no me jodan. Acá, acá, acá. Es, eh, ¿quién es, quién es? No, no, no. ¿Qué pasó? Tincho, Tincho. Fawwaw, hijo de puta. Fawwaw. ¿Qué era, amigo? No pude ser. No pude ser, güey. Yo corrí. Mirá, ahogó. Me empezaron a disparar. Vi a alguien que le disparó a Pato con camisa oscura y Cerito tiene camisa roja y Tincho estaba conmigo. Así que subo. No, no, no. No, no, Cerito. Gracias, Mat, por eso sí lo ves. Yo no soy, yo no soy. Si tenés con camisa oscura, hijo de puta. Yo estoy abajo. Yo estoy abajo. Pero déjenla pasar. Amigo. ¿Pasar qué? Estamos todos juntos. No sé, pero pará, pará. ¿Vos estás seguro de lo que viste? Amigo, yo literalmente vi lo siguiente. Mataron a Pato, salí corriendo a tocar el botón. Fue todo lo que hice, amigo. Claro, te vi con el arma en la mano y disparándole con los banchitos. ¿Qué arma? ¿Qué arma? Pelotudo, ¿qué arma? Con la engrapadora. ¿Qué es como una serie, boludo? Confía en mí, confía en mí. Literalmente, todo el tiempo. Bueno, Tincho estaba conmigo y sabe que yo no fui. No tenemos policía. Pará, pará, no tenemos policía. Es que hay. Sí, tiene que haber un seguridad. A no ser que haya sido Pato. Y era Pato y lo mataste vos, hijo de puta. ¿Hijo de puta? Yo, dale, yo. Dios mío, boludo. Mata la concha de tu madre. Es él, amigo. Confía en que es él. No, no, ¿por qué? No, son unos pelotudos. Perdimos, es a un bobe. Son unos trolls, amigos. Estemos juntos, estemos juntos. Sí, sí, ¿para qué? ¿Para que nos mate? Nah, ¿por qué botaste a Cerito, pelotudo? Son unos pelotudos. ¿Qué hacen? ¿Por qué votaron a Cerito? Te votó a Gusbob y creo que Tincho, boludo. Yo los voté a Gusbob. Son unos pelotudos, eh. Está todo saturado, pelotudo de mierda. El impostor se la come. ¡Me la como! ¡Me lo denuncio! ¡Me pegan un tiro! ¡Me pegan un tiro! ¡Me la como! ¡Me pegan un tiro! ¡Me la como! ¡No! ¡No! ¿Quién fue, boludo? ¿Qué? ¿Qué pasó? Estaba haciendo el teléfono. ¿Qué no lo hicieron? Estaba pidiendo que le peguen un tiro. ¿Mucho texto otra vez? No, fue lo único que escuché. ¡Peganme un tiro! Dijo y se murió. No, está... Sí, sí, estaba pidiendo que le peguen un tiro. Y le posean una, boludo. ¿Quién fue, boludo, en seguridad? ¿Quién fue, boludo? No sé, pero le mató un seguridad lógico, boludo. ¿Tincho? Bueno, esquipiemos, boludo. No se sabe lo que pasó. No, yo no tengo armas, pero... ¿Quién entonces? ¿Quién nos mató? Y pero el seguridad le metió un tiro con el arma, boludo. Es un hijo de puta. ¿Quién es el seguridad? ¿Quién es el seguridad? ¿Quién es el seguridad? Claro, no, es lógico, boludo. Nos cogemos, nos cogemos. No sé, yo ya voté es que... Bueno, fui yo, fui yo, fui yo. Fui yo, lo admito, lo admito. ¿Querías hacer otro clip? Fui yo, fui yo, boludo. Bueno, no confíes, pelotudo. El botón es eso, en esta... No sé, pero seguimos con el impostor, igual. Sí, la tengo, la tengo. Alejate, boludito, ¿eh? ¿Qué te quería hacer vivo? Sí. ¿Ey? Medio sospechoso, Tincho, ¿eh? Sí, sí, es Tincho. Es Tincho, que hijo de puta. No sabe mentir. ¿Qué pasó, estúpido? Se cagó todo. ¿Estás cerito todavía? ¿Qué querés saber? ¿Qué hay que hacer acá? ¿Ya está? Ya hice todas las tareas. Se te volvió a cambiar el micrófono, Cerito. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Hiciste las misiones, Tincho? No, me queda una. ¿Qué? Acá hago un copypaste, boludo, como una impresión. Y hacelo, ahí al lado. ¿Y quién falta hacer tarea? Yo ya terminé. Che, para venir, Pato. Che, no. Pero Pato... Es que sí. Pero Pato, matá. ¡Es que sí! ¡Ah, boludo, qué pasó, boludo! Estabas pidiendo un tiro, ¿qué pasó? ¡Ah, un pat... Encima era el impostor, él también, ¿no? Tenés que dejar de pedir deseos, ah, boludo. Tus deseos serán realidad. Bueno, dale, uno más. Uno más. ¡Vamos, me lo voy a impostor! Tienen de matarme primero. ¡Ya, remolgo! ¡Vamos, me tocó por fin, boludo! ¡Ahora los mato! ¡Pobrecito! ¡Me pegan un tiro, el impostor! ¿Eras impostor? Pero es un boludo sin impostor porque he pedido un tiro, boludo. Impresora, hecho. Ya tenemos contenido nuevo, gente. Contenido nuevo para jugar. Che, ¿no será Vector? No. Y me parece que sí. No, no, boludo. Vector, a ver. ¿Qué pasa, Bob? Vamos a lo siguiente. ¿Si qué? ¿Si qué? Yo te voy a seguir. Si me matás, sos vos. Estás haciendo tareas. Me vas a matar vos, pelotudo. Yo me fui a... Es que me crees, que me crees, que no me crees, que no me crees. ¿Pero por qué me seguís? Estoy haciendo tareas, virgen. Porque sos vos. Ya te saqué la ficha. Sacás muy mal la ficha, eh. Bueno, me dejás de... A ver. Ah, yo también la tengo. Esperá, esperá. A ver, ¿cómo funciona el cambio? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer en esta tarea? Ah, ok. Tenés que... Dale, terminá la, pelotudo, que la tengo que hacer yo también. Mirá, mirá. Dale. ¿Viste, pelotudo? Ah, vos no sos. Ay, le re voló. Confiamos, confiamos dentro. Y sí, bro. Y eso. Entonces, entonces tiene que ser pato. Pato, cerito. Entonces, pato, cerito. Escuchame, Tincho. ¿Eh? Vos que sos seguridad, vos que sos seguridad. Metele un tiro a pato. Pato no es, pato no es. Tiene que ser cerito. ¡Es pato! Chicos, estoy metiendo sobre... Hola, Gaby. ¿Qué onda estáis? ¿Tincho? ¿Tincho? ¡Tincho! ¡Es pato, es pato! ¿Tienés el arma? Vector, es pato. Sí, ya... ¡No! Es pato. Ah, se murieron los dos, boludo. ¡Ay, Dios! El arma del impostor, Gaby, es la engrapadora. Pero, ya sé, pero ¿cómo agarro la pistola del detective? Pero, para juegos de la siguiente manera. No se pueden reportar los cuerpos. Porque reportar el cuerpo es re troll. O sea... Iba, no, no lo hicimos. Y pero para... ¿Y por qué nunca encuentro el arma? ¿Dónde cae el arma? ¿Dónde cae el arma? No cae. O sea, ¿te quedás sin arma y perdés? Sí. ¡Juega de puta, juega de puta! ¡Traído otra vez! Estabas re solo, cero. Entonces, para al policía no le conviene sacar el arma. Porque si no le ponen uno al policía y perdimos. Y bueno, sería como un TTT, ¿no? Y no, pero... Bueno, pero la única manera de ganar... Ah, no, como un murder. Pero la única manera de ganar del impostor es votándolo, boludo. Votándolo, matándolo y si muere el policía, ya está. Perdieron, ¿o no? ¡Votándolo! Casi que perdís... No, pero si muere el policía casi que la perdís. No, si me pega un tiro es ese. Pero... Se hizo el boludo y mandó otra. Amongst. Puse cuatro seguridades y un impostor. ¡No! ¿En serio? ¡Todo tenemos fierro! No, 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 no. No, 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 no. Yo no puedo creerlo, boludo. ¡Que la puta sangre! ¡Helio! ¡Te había sospechado, cerito, te había sospechado! ¡Helio hijo de puta, fue sin tarea, boludo! ¡Saca esta truchada, boludo! ¡Pone original! Bueno, pará, pará. ¡Poní construcción! ¡Dos impostores y un seguridad! ¡Para el último! ¡Dos impostores y un seguridad, nada, boludo! Pero no vale pegar fierro. No, pero que paso hermano. Le pegaron justo un tío. Encima murió Cerito. Encima murió Cerito. Ni terminó de juntar. Ya dispará a cualquiera. Un fantasmita. Mirá como camino Cerito. Bueno dale, vamos al de la ciudad. La ciudad tiene un cuchillo nada más. Tiene faca. Ah, la ciudadano, ok. Qué lindo amigo, la ciudad un día más en el pueblito este de mierda. Ah mira, podés jugar al básquet. No, mira, se puede jugar al básquet. ¿Y cómo? ¿Cómo agarrás? Que hacían? Eran reautistas bolas. Básqueto, básqueto. Michael Jackson. Michael Jackson. Che, estás sospechosito aún, ¿no? ¿Cuánto? ¿Tenés arma? Tenés que tener cuidado con los autos. Por si te pisa. Que no te pisen los autos. ¿Dónde está? Cuidado con los autos. No. Se ve que yo era el impostor, ¿verdad? ¿De que yo te puse? Perdón. ¿Se lo preocupa pato, amigo? El abujo mato a pato. Más en el auto. Y la re quedó abujo ahí. Pero, no, ganás eso, yo del impostor. Sí, ganaste, bro. Sí, ganaste vos, no soy ladrón. Ganás eso. ¿Cómo hacen los autos? Sí, ganaste vos porque hago boom de mil ulas, casi... Pueblo, pum, 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 pum. Pueblo, pum, 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 pum. Pueblo, pum, 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 pum. Y lo haamos, lo haamos.